Buenas noches. Después del éxito de la icónica Duchesse de Bourgogne, la cervecería Verhege, con toda la tradición cervecera de Flandes y de Bélgica, caracterizado por su arte cervecero, con obras maestras como el Trick Beer en sus Lambics, optaron por hacer uso de este ingrediente de sabor distintivo, fragante y fresco. Un bálsamo para el gusto y el olfato. Hoy, Duchess Cherry, así que ya por tu gusto favorita, y comenzamos. Fabricada en Flandes Occidental, de la cervecería Verhege, propiedad de la familia Verhege, y son miembros de Belgian Family Brewers. Así que vayamos a ver algo de este muy bonito diseño. Botella ámbar, tradicional de Bélgica. En corcholata, el escudo de armas en rojo de Verhege. En la etiqueta central, María de Bourgogne. Duquesa nacida en Bruselas y esposa de Maximiliano I. Retrato del maestro de la leyenda de Magdalena. Vimbrón neerlandés, en donde se data su obra entre 1475 y 1525. Duchess Cherry. Sin lugar a dudas, un diseño exquisito. Duchess Cherry es una cerveza de cereza, una click beer. No es una lambic, ya que es de fermentación mixta. Se escribiría mejor como una Red Ruby o una Flanders Red, algo así, de fermentación. Bueno, su base es la fermentación alta y posiblemente envejecida en barricas de roble, en donde se someta a una segunda fermentación que es salvaje. 6.8% de alcohol por volumen, 330 mililitros de ingredientes agua, malta, lúpulo y lavadura. Además de cerezas belgas de Limburgo, sin potenciadores de sabor ni extractos de cereza. Se recuenta ver entre los 8 y 12 grados centígrados, entre fresca y un poco fría. Ok, así que después del corte vayamos a ver algo de esta historia. Verhege. La historia de la cervecería Verhege inicia en el pequeño pueblo de Vigte, al sur de Flandes Occidental, en Bélgica, en 1885, fundada por Adolf y Paul Verhege. Si bien sus primeros años tuvieran un exitoso ascenso, las dos grandes guerras mundiales detendrían su crecimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, una cerveza de fermentación baja y rompió definitivamente en el mercado belga. Esto marcó el final para muchas cervecerías que hasta entonces solo producían cervezas de fermentación alta. Los avances tecnológicos, el cambio de gusto del consumidor, los estándares de vida más altos, la infraestructura vial y el aumento de la movilidad llevaron a la industria cervecera a la fase de consumo masivo. Y solo las marcas con mayor reconocimiento nacional tuvieron auge durante este periodo. Y aunque la cervecería Verhege se adaptó, solo permaneció vinculada a su región. Después de varios años de estar elaborando cerveza Lager, prestó especial atención a mejorar la calidad de sus cervezas existentes y a la creación de cervezas de mayor calidad. Pronto la cervecería comenzaría a recibir elogios por su elección de centrarse en la calidad en lugar de la cantidad. Y a cuatro generaciones de su fundación, una cerveza especial y regional se convertiría en su insignia. Duches de Borgón, inspirada en María de Borgogna, duquesa nacida en Bruselas, esposa de Maximiliano I, abuela de Carlos V y quien concediera a sus súbditos derechos, privilegios, libertades y costumbres en todas las ciudades y provincias de su reino. Hoy en día, una cerveza que tarde o temprano conquistará nuevos reinos. Se deben servir de preferencia en copa de tallo alto y de boca cerrada para potenciar los aromas que es fundamental en esa cerveza. Así que desatemos y servamos de bolsar en la copa de duches. ¡Gracias! 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 Al final también tengo una recepción con alguna de mejores cervezas de Bélgica y también al final te dejo duches de Borgón. Así que veamos. Bueno, después de servir parece que la espuma se disipa pero queda una muy buena capa. Pero bueno, veamos a detalle. El aspecto es muy, muy bonito, brillante. Parece traslúcida en los bordes de la copa. Los tonos van de oscuro, profundo, oscuro, una cereza oscura a rojizo con destellos rubí bastante bonitos. Hay una carbonatación viva al inicio que es algo efímera. Poca corona de espuma. De hecho, parece que va creciendo más la espuma. Eso es curioso. Espuma entre blanca y rosa. El color es bastante bonito. Pero es una cerveza muy, muy elegante en su aspecto. Vaya, curiosa esta espuma. Se ve bastante, bastante bien. Muy bien. Ok, veamos con otras aromáticas. Muy interesantes. Muy, muy interesantes. El aroma inicial tendrá algunos rastros de la fermentación primaria y secundaria. Detectarás aromas a vino tinto o algún licor de cereza muy tenue. Aromas a frutos rojos. Un poco dulces. También se detecta en el aroma la cereza agria, ácida, roja y oscura. Pero los aromas son bastante buenos. Se nota que es una cerveza de flandes. Eso sí, se caracteriza bastante el aroma. Y sabes que es una cerveza de esa región. Pero aromas muy, muy buenos. Ok, no esperamos más. Vayamos a lo bueno. Claro. Esa es cerveza de trago corto. El sabor tiene varios matices. Es una cerveza expresiva. Por supuesto, la cereza está muy presente. Realmente, esos sabores van de un dulce, un dulce moderado a sabores agrios. Realmente es un sabor agridulce delicioso. Una mezcla de cerezas rojas y un poco oscuras que hacen magia en esta cerveza. Es una... Muy buen inicio. También se nota la cerveza base. Duches de Borgón. Ya saben que es un poco ácida, pero no es agria ni amarga. Y en este caso, en lugar de frutos rojos del bosque mixtos, solamente son cerezas. Y ese sabor, pienso yo que la vuelve especial. Y marca diferencias con Duches de Borgón. También, en este caso, el bread o la levadura salvaje que usa no es tan evidente. Es un poco más evidente en Duches de Borgón. Y en este caso, en el aroma inicial. Pero... En Duches de Borgón no se nota tanto como en Duches de Borgón. Pero... Va bastante bien. Uy, esa... Esa sí de esa rica. El añejamiento en... Barril de roble también está presente. Le da un encanto a esta cerveza. Hay algo que me ha llamado la atención. Un poco más que... Que... En otras cervezas. Pero es la acidez. Que te grita que está aquí. Es un conjunto... O una fusión entre la acidez propia de la cerveza base. Y la cerveza roja. Es una nota... Como diría yo... Muy viva. Brillante. Y en ese tipo de cervezas es fundamental que sean llamativas estas notas. Pero no de mal gusto. Ni abrumadoras. Están muy bien equilibradas. Debido a que también hay un dulzor en esa cerveza. Que... Que... Como dije, equilibra un poco. Pero... La acidez es... Muy, muy rica. Y muy puntual. Es una cerveza... Que... Yo la encuentro... Muy... Deliciosa. Es de cuerpo... Medio. De textura... Suave. Ligeramente oleosa. Medianamente carbonatada. O por momentos carbonatada. Final seco. Al final es... Más dulce. Tampoco tanto. Codrían es... También... Agridulce. Más... Por momentos... Como dije... Más agri que dulce. Es una cric... Muy fina. Con esencia inconfundible... De las cervezas de... 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 Y con el carácter... Que le da el añajamiento. Muy, muy buena cerveza. Así que si te gustan... Las cervezas afrutadas... Y de cerezas... Sobre todo naturales... Pienso yo que te va a gustar bastante... Tu Chess Cherry. Es una cerveza... Muy recomendable. Es... Tiene su esencia... Bastante bien. Elegante, fina... Como... El retrato que porta. Para mi traje... Divido su perfil... De sabor... A cereza... Seguiría bien con postres... Algún... Pie de queso... Con frutos rojos... El lado de vainilla... Con almendras... Y también... Alguna fruta roja... Fresas podría ser... O también... Pienso que también le quería bastante bien... Un brownie de chocolate. Wow. Qué rico. Lo que empezó a ver al de... Duchess Cherry... Es que... Es una verdadera... Crick... Una verdadera... Cerveza de siriza... Y el no ser una Lambic... Y tener con base una... Red Blanders... De fermentación alta... Madurada en barriles... De roble... Y fermentada con levadura salvaje... La vuelve... Diferente... Le da... Sabores... Dulces... Afrutados... Porque también hay notado... Sabores secundarios... A fresas... Y un poco a arándanos... Y esas notas... Agridulces... Se convierten en sabores... Muy refrescantes... Y sobre todo... Muy, muy sabrosos... Como dato de... Elaboración... Cuando la cerveza base... Está lista... Por cada... 100 litros de cerveza... Se le agregan 20 kilos... De... De esas... Belgas... La maceración dura... Alrededor de 6 meses... Y... Con un total de... Dos años de añejamiento... Así que es una... Una joyita... Estaba leyendo... Una reseña... La cual decía... O describía... Sabores... Amazapán... Y... Almendra... Se sabe que... Estos sabores... Se originan de una... Eh... Contaminación... Que se debe a... Aranejamiento... Sobre todo en las cervezas... Eh... Afrutadas... Que regularmente... No se notan... Debido al... Sabor afrutado... Bueno... También hay leyendas cerveceras... Que dicen... Que las cervezas afrutadas... Eh... Se elaboran debido a que... La cerveza base... No se ha logrado... Correctamente... Pero bueno... Esa es otra historia... Pero volviendo... Eh... Yo no encontré... Sabores a mazapán... Pero sí... A almendras... Que es más común cuando... Eh... Se fermentan... Eh... Cervezas... Con cerezas... Pero se debe a un compuesto... Resinoso que se encuentran... Dentro de... Las mismas cerezas... Realmente es una cerveza... Relativamente equilibrada... Con el carácter... Propio de las cerezas... Y la cerveza base... De inicio la cerveza... Es... Dulce... Posiblemente se vuelve... Naturalmente ácida... Con toques... Amaderados... Y... A vino... O como... Suelen decir... Con un toque... A vinagre... Balsámico... Posiblemente... Alguna... Sidra... Eh... También ligeramente... Más ácida... No tan dulce... Bueno... O algo parecido... Todo en conjunto... En esa cerveza... Es delicioso... Yo diría que hasta... Complejo... Es una cerveza que... Superó mis expectativas... Y creo que en ella... Todo... Todo está genial... Me ha gustado... Bastante... Es que... Es un... Sabor agrio... Muy... Muy... Rico... Por momentos... Hace que te expreses... De una forma... Curiosa... Pero... El sabor es... Muy... Atractivo... Bueno... Por lo pronto... De calificación... A Dulcea Cherry... Creo que le doy... Bueno... Hay que pensar mucho... 10 estrellas de 10... Es una cerveza... Bastante buena... Muy recomendable... Y bueno... Por supuesto... Si te gustan las cervezas... Como te dije... De cereza... O afrutadas... O afrutadas... Esa cerveza y esta copa... La conseguí... En Cancincueva... En la descripción del video... Te dejo sus datos de contacto... Por si... Deseas... Información sobre esta cerveza... Y esta cristaleria... Y bueno... Muy recomendable... Cancincueva... Y Eurocervezas... Ok... Ahí ya entrando... En temas de cervezas... Afrutadas... Te comento que ya viene... Una... Berry Porter... Que... Que ya... Quería sacar desde hace tiempo... Pero... Bueno... Ya casi viene... No se la pierdan... Próximamente... Aquí... Envío Broder... Gracias por ver el video... Si te gusta este contenido... Y te gusta ver más... Sobre cervezas y el mundo cervecero... Considera suscribirte al canal... Si está en tus posibilidades... Puedes unirte como miembro... O patrocinador del canal... Y ser parte de estas... Ordenes de caballería... Si fue de tu agrado... Te gustaría que dejara tu like... Para seguir divulgando... Esta gran cultura cervecera... En la descripción del video... Te dejo mis redes sociales... Yo soy Arnie Macó... Y soy Fede Beer Blogger... Y nos vemos en el próximo video... Buenas noches... Los dejo con sus agradas fotografías... Y por aquí... Puedes enviarlas... O videos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!